Cactura de Nicolás Petro es alto agarrón entre Gustavo Bolívar y Daniel Briseño. ¿Qué pasó? Un error de interpretación legal de Bolívar fue el detonante de este cruce de Trinus. La captura de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, ha desencadenado múltiples reacciones tanto en la ciudadanía como entre figuras políticas destacadas de Colombia. Los aspirantes a cargos públicos en las elecciones regionales de octubre han expresado su opinión sobre este acontecimiento, lo que refleja las tensiones y polarizaciones existentes en el ámbito político del país. La situación ha generado un ambiente de incertidumbre y debate en la opinión pública, dada la relevancia del caso que involucra directamente a un familiar del presidente de la nación. En consecuencia, el impacto de esta noticia en el panorama político y económico será un factor importante a considerar en los próximos meses. Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro y Day Vázquez, su ex esposa, fueron capturados en las últimas horas, según informó la fiscalía en un comunicado de presa, tras las exclusivas denuncias de semana. La Fiscalía General de la Nación se permite informar que el día de hoy, 29 de julio de 2023, sobre las seis horas, en cumplimiento a lo dispuesto por el juzgado 16, penal municipal con función de control de garantías de Bogotá, se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Fernando Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito, y Day Zurich del Carmen Vázquez Castro por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha, informó la Fiscalía. Los capturados serán puestos a disposición de un juez penal municipal con función de control de garantías, a quien se le solicitará impartir legalidad a los procedimientos de allanamiento, captura e incautación de elementos materiales probatorios. De igual manera, se formulará imputación por los delitos ya citados y se solicitará una medida restrictiva de la libertad. Esta información se publica por razones de interés general, agregó la Fiscalía. Precisamente, este hecho ha generado un agarrón político del país con declaraciones polarizadas de distintos actores políticos. Uno de los que se pronunció sobre el caso fue el ex senador y el candidato a la alcaldía de Bogotá, Gustavo Bolívar, quien mostró su apoyo al mandatario y defendió la independencia de la justicia en este asunto. Bolívar afirmó que Nicolás Petro ha estado colaborando con las citaciones de la Fiscalía y no tiene antecedentes penales, por lo que se considera que la orden de captura se utilizaba como un circo electoral con el fiscal Barbosa. El ex senador hizo hincapié en que Nicolás Petro es el primer hijo de un presidente que enfrenta una situación judicial de esta naturaleza, y lo atribuyó a que el presidente Petro permite que la justicia actúe de forma independiente y sin presiones políticas. En otro mensaje, el candidato a la alcaldía de Bogotá sostuvo que Nicolás Petro es el primer hijo de un presidente que va a la cárcel, pero no porque los hijos de otros presidentes no hayan delinquido, sino porque ningún otro presidente permite que la justicia actúe con independencia y sin presiones como lo hace arroba Petro Gustavo. En respuesta a las declaraciones de Bolívar, el abogado analista político y candidato al Consejo de Bogotá, Daniel Briceño, cuestionó la veracidad de sus afirmaciones y corrigió que la orden de captura no fue emitida por la Fiscalía, sino por el Juzgado 16 Penal Municipal con función del control de garantías de Bogotá. Briceño expresó su desacuerdo con las declaraciones de Bolívar y calificó su postura como una vergüenza al considerar que se tergiversan los hechos y se manipula la información para fines políticos. El abogado enfatizó en que el caso de Nicolás Petro es un asunto legal que debe ser tratado con seriedad y respeto al debido proceso, y señaló la importancia de que las declaraciones públicas sean precisas y fundamentadas en la realidad procesal. Este agarró un político abierto debate sobre la transparencia y la independencia de las instituciones del país. Mientras algunos sectores respaldan al presidente Petro y argumentan que su hijo ha estado colaborando con la justicia, otros críticos señalan la gravedad de las acusaciones y cuestiones si la captura es meramente un asunto de oportunidad política. ¡Gracias!